Volví de nuevo, sí, Edward Sánchez DRD, toma, zumba Esto yo lo hice pa' volarme del sistema, para yo reírme de todito mis problemas Vivo tranquilo y no tengo demás, vamos a gozarlo hasta que Dios quiera Pego el sentido y rebosado de mambo, es furo fuego lo que te estoy dando Es el dembow que está ya matando y esto yo te traje Pa' que tú bailes dembow, 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 dembow Dime qué es lo que, qué vamos a hacer, yo quiero bailar hasta no poder Quiero disfrutar, vamos a bailar, búscame una muchacha ¿Dónde está la muchacha? ¿Dónde está la muchacha? ¿Dónde está la muchacha? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La música que suena, la vibra que acelera, por eso digo traigo La melodía salvaje, su veleno le baje Pa' que tú bailes dembow, 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 dembow Pa' que tú bailes dembow, 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 dembow Pa' que tú bailes dembow, 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 dembow Pa' que tú bailes dembow, 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 pa' que tú bailes dembow Tygo La música que suena La vibra que acelera Por eso digo Tygo La melodía es salvaje Su veleno le baje Arrecia Edward Sánchez, DRD DRD Music No se asusten No Seguimos subiendo Zumba Zumba No hay marcha atrás